Es que antes de que llegarais vosotros, lo máximo que se gastaba una persona hamburguesa eran 6-7 euros. ¿Cómo consigues meter en la cabeza a las personas? Porque yo creo que ya ha sido algo ya tendencia, que paguemos 15 pavos, 16 euros por una hamburguesa. ¿Cómo consigues convencer a una persona de eso? A ver, ver, meter la cabeza ahí, porque ahí es donde están pasando las cosas verdaderamente grandes y que tendrán un impacto en el futuro próximo en España. Y marcas creativas así, o sea, genéricas de esos países, que digas, estos siempre hacen cosas muy disruptivas, por si acaso la gente quiere chequear alguna campaña que hayan hecho o algo que allí te ha llamado la atención. Hay dos marcas que son enormes, pero que considero que dentro de su enormidad, de su gigantismo, se han mantenido súper frescas y vale la pena estar constantemente viendo qué hacen, porque la parten en todos los canales, que son Nike, que es mi marca favorita, y Red Bull. O sea, son dos marcas que considero que son top of the top, porque no solamente se quedan en yo digo algo, cuento una historia, sino que yo hago algo, hago que pasen cosas. Ambas en su, digamos, Nike en los deportes quizás más normales y después Red Bull en los deportes más extremos. Pero si se ponen a ver las redes sociales de estas dos marcas y la página web, todo está alineado a esa forma de contar historias, no solamente sobre ellos, sino sobre la gente que las está viviendo, ¿no? Artistas, atletas y todo eso. Y no las cuentan todas de una misma forma. O sea, el equipo de marketing de ambas empresas entiende perfectamente cómo es la comunicación en cada una de las redes sociales. Si te vas, por ejemplo, a LinkedIn, por ejemplo, y ves las comunicaciones de Red Bull, tú pensarías que iban a poner, no sé, tal carrera o tal fútbol y tal. No, agarran clips de deportes extremos y te ponen un mensaje así como qué dura está siendo la semana, ¿verdad? Así como, en serio. O sea, para gente que se mete en LinkedIn, gente que está buscando trabajo, gente que trabaja ahí, lo que sea. Adaptan su mensaje dentro de su territorio a cada red social de una forma maravillosa. Entonces, a nivel de recomendación, Red Bull y Nike siempre. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que he visto en el caso de Red Bull no tanto, bueno, sí a lo mejor, pero no tanto, Nike sí que veo que tiene 400 verticales. Entonces tiene las cuentas de Nike. Nike Football, Nike Running, Nike no sé qué. Nike y luego ya cuando empiezas por sexos. Entonces, ¿cómo consigues...? Qué locura. Eso es porque ahí lo que están haciendo es, supongo, ser más específico del avatar, ¿no? Al que le hablan. Sí, buscando nichos. Y va justamente a esta tendencia que les estoy diciendo. Estamos yendo a nichos, nos estamos olvidando del masivo. Estamos yendo a nichos y estamos yendo a contenido personalizado. Que ahí nos podemos abrir otro melón, que es el de automatización y inteligencia artificial, que también es maravilloso y lo amo. Pero sí, estamos buscando es a conectar directamente con la persona. Ya no queremos que nos hablen como si yo soy parte de una cosa masiva, sino que me hablen a mí. Que me hablen a mí de la forma que yo quiero que me hablen. Pero ¿hasta qué punto es personalización si sé que detrás hay una IA? Es que yo no termino de verlo porque sí que puede ser un personalizado, pero ya sé que hay una IA. Ya sé que el que me está hablando detrás no es Manolito, sino que es la IA. ¿Y eso qué importa? No estamos hablando de humanizado, estamos hablando de personalizado. Sí, pero al final la gente quiere el trato humano, ¿no? Eso es otra cosa. Y es otra tendencia también. Estamos llegando a un desborde de demasiadas cosas automatizadas, demasiada inteligencia artificial, donde está el humano, ¿no? Y tiene que ver con el miedo al cambio también. O sea, siempre somos renuentes a cambiar cuando viene algo, y más una tecnología exponencial como la inteligencia artificial, que ha llegado así, bueno, a cambiarnos la vida de todo el mundo, ¿no? Es como, ya va, ¿qué pasó? ¿Y dónde está Manolito, que me atendía siempre? Pero esas cosas conseguirán la forma de balancearse con el tiempo. Y sí, el humano, más allá de ser un convenience, un given, será quizás un premium. Oye, que te atiende Manolito te va a costar más caro. ¿Qué prefieres, que te atiende Manolito o que te atiende el robot? Total, es una buena acción. Y tú tomas tu decisión. Total, tal. Y, por ejemplo, Red Bull, que hablábamos antes, es verdad que no sabe ninguna nata por ningún lado en redes sociales. No sale. Y es lo que venden, ¿eh? No sale por ningún lado. A mí me cuesta conseguir ratas de Red Bull en la página web y en las redes sociales. ¡Qué maravilla! Y no hablan del sabor, no hablan de las propiedades, ¿qué va? O sea, se salen un blog por completo. Nada, no hablan de nada. De hecho, no hablan tampoco de ellos como tal. Estuve escuchando un podcast sobre el fundador de Red Bull, que creo que es austríaco, es un señor que murió, pero bueno, un crack. Y el tipo, de hecho, tenía un comité de PR que lo que hacía era asegurarse de que él no apareciera en ningún lado. El emprendedor. ¿Y por qué? Era toda la marca. La marca era Red Bull, eran los deportes extremos, pero cero sobre él. Me pareció interesantísimo. ¡Wow! ¿Qué es lo más importante en este storytelling? ¿Qué hay que destacar cuando un fundador crea una empresa? A ver, ¿qué significa importante? En el storytelling de lo que tiene que contar sobre la compañía, ¿en qué tiene que destacar? El cliente. El cliente, 100%. A mí me encanta, hay un framework de un chico que se llama Donald Miller, no sé si lo han escuchado alguna vez. Sí, con Story Brand. Con Story Brand, que es maravilloso, que él siempre, la invitación es a pintarnos a nosotros, los emprendedores y las marcas como los guías de la historia, ¿no? Los que van a conseguir el éxito y la felicidad no somos nosotros, es la gente que viene a nosotros, es el cliente. Y cuando volteas el mensaje y lo pones de su lado, de lo que él se va a llevar, ese es el storytelling que le va a gustar. Nadie va a ir a Goico sabiendo que son unos emprendedores venezolanos, que, no sé, que han estudiado tal y que... Nadie, a nadie le importo yo, a nadie le importo yo. A todo el mundo le importa lo rico que le va a pasar, con quién se va a ver en el Goico y cómo se va a sentir después de la tripa. Más nada. Tal cual. Qué bueno. Es una locura. Y, por ejemplo, estuvimos hace nada, Juan y yo, porque a lo que voy es... Os voy a comentar una experiencia de innovación en físico, de un negocio local, por si acaso a alguien le inspira. Estuvimos, Juan y yo, en Londres, y estuvimos visitando la tienda de Gymshark, que es la que está en Regent Street. Y yo me impactó mucho varias cosas. En primer lugar, yo soy un gran fan de Gymshark y iba con las ganas de ir para comprar cosas, ¿no? Entonces, lo primero que me encontré fue una cafetería especialidad dentro que me llamó la atención. Entonces dije, me parece curioso que yo me estaba tomando un café y en mi cabeza pensaba, ostras, pero no tienen miedo a que yo se me caiga el café por torpe y manche la ropa. Pero bueno, era un riesgo que tomaban. Y otras cosas, por ejemplo, que veía, no sé si tú sabes alguna tienda que también haga cosas del estilo, así innovadoras, tenían un gimnasio allí para probarte la ropa. Literalmente un rack para poder hacer sentadilla, un press banca. Era como todo preparado para una persona así. Las luces del vestuario podías poner la que más se parecía a tu gimnasio. Eso es una locura. Entonces te veías diferente, tenías diferentes tonalidades. ¡Qué fuerte! Y bueno, si tenías una duda, creo que sí que te venía algún asistente, pero creo que eso ya está por aquí, por España. Pero ¿y ustedes creen que esa gente vende ropa? Se está perdiendo la experiencia, ¿no?, de la tienda. Lo menos que te venden es la ropa. La ropa la puedes comprar en cualquier lado, pero eso que te hicieron sentir a ti con esa ropa puesta, viéndote al espejo, con tus máquinas y tal, joder, qué fuerte, qué fuerte. ¿Cómo después no la compras? La compras seguro. Sí, sí, de hecho compramos bastante. Un poco de las manos, sí, sí. Pero bueno, luego entramos a la tienda de lujo, de no sé qué marca era, que tenía 400 plantas. Sí, Burberry. Es verdad, y en el momento... La tienda de Londres, es una locura. En el momento que entras ya es una moqueta, y ya sientes como, usted, que comodidad. Y te reciben con una champaña, una cosa así. O sea, yo me acuerdo que yo cuando fui también hace poco, entre ellos me sentí ahí la princesa de Buckingham, no tengo ni idea, o sea, una cosa... Obviamente terminé comprando en Burberry, no pensaba comprar en Burberry. Y bueno, y terminé comprando, pero es que te hacen sentir completamente VIP. Y eso, el estatus, la exclusividad, a eso juegan estas marcas. Un negocio online que no tiene esta opción de sentir, que es lo que nos falta muchas veces, en qué se puede fijar, en los modelos que utiliza, en el mensaje que utiliza, cómo nos puede hacer sentir diferentes. En los mensajes, en los modelos, lo que tú... O sea, esto que me acabas de decir es tal cual. En qué momento me dices algo, en qué inspiras tú con las fotos que estás tomando, con los videos que estás haciendo. En la gente que escoges para hacer tu comunicación, también es importante. O sea, todos los detalles de nuestra comunicación, todo habla. Todo en comunicación dice algo. Entonces hay que cuidarlo muchísimo. Ese journey, ese viaje del cliente, siempre lo ideal es controlarlo desde antes que te conocen, hasta que te empiezan a conocer, desde que viven tu experiencia y hasta el post. Muchas veces se nos olvida el post, ¿no? Y si queremos generar esa fidelización con la marca, no podemos dejarlo ahí. No podemos decirle, ok, chao, gracias por comprar. Es qué vamos a hacer con esos datos, qué mensajes le vamos a enviar después, si lo vamos a contactar por redes sociales. Ahora hay unas herramientas maravillosas para hacer un mix de datos entre redes sociales y tu base de datos, como Menichato, cosas de estas, ¿no? Y podemos llevar ese viaje del usuario completito entendiendo todo lo que ha hecho esa persona con nosotros. Esto te iba a preguntar. ¿Qué herramientas o qué formas tú utilizas? Ya no solo en negocios online, sino también en físico. Cuando me contaste antes de este team que tú mandabas, que eran expertos en la experiencia del cliente en Goico y que se aseguraban de la calidad, claro, yo en mi cabeza pienso, estas es lo que es que medir tú de alguna forma, ¿no? Ese nivel de exigencia o de excelencia de, oye, ¿este nuevo equipo que hemos puesto realmente está cumpliendo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo traqueáis esa experiencia de post, post la experiencia de comer o antes? ¿Cómo conseguís traquear cada punto con la marca? Es súper difícil. No te voy a decir que es perfecto. De hecho, esa pregunta que me haces específica de cómo sabemos si lo estaban haciendo bien, creo que no tenemos un KPI específico para eso, digamos, para ese momento. Pero en Goico siempre se usó mucha tecnología para los dashboards, para generar dashboards de información y de data. Entonces, esos datos recolectaban todo lo que era el social listening, digamos, todas las reseñas que nos dejaban en los restaurantes, todas las reseñas que dejaban en Google, las reseñas de redes sociales, y lo convertían en información. En números, mira, en limpieza estás así, en servicio estás así, se están quejando de tal chico por tal. Y no solamente lo veíamos en la oficina. Todos los chicos de cada local tenían a su disposición, tienen a su disposición ese dashboard con información para que ellos mismos puedan tomar las decisiones en tiempo real. Digan, mira, se está quejando mucha gente de las patatas. ¿Qué está pasando con las patatas? Algo pasó con las patatas. Entonces, es así, me digamos. O sea, todo, al final, la data nos sirve para muchísimas cosas y mientras la podamos tener, pues fenomenal. Es imprescindible ponerle un marcador a cada trabajador, ¿no? Para saber cómo está influyendo la empresa. A ver, cuando creces tanto, sí. O sea, hace falta, ¿no? Por lo menos entender cuáles son sus objetivos. O sea, nosotros tratamos de diseñar un scorecard con objetivos específicos. Y esos objetivos también se pueden casar, bueno, ya sea con el bono o con cualquier otro beneficio le quieras dar. Pero es que hasta, no solamente para ti como jefe, sino para los chicos que trabajan contigo. También es una forma de entender si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal y qué pueden hacer para mejorarlo. Porque estoy segura que todos quieran hacer un trabajo maravilloso. Ajá, pero ¿contra qué? ¿Cómo me mides esto? Bueno, establecelo antes de comenzar. Y tú, Daniela, ¿en qué estás metida ahora? ¿Qué es lo que te interesa ahora? ¿Qué es en lo que estás centrada, enfocada? Además de mi empresa, que la verdad es que todavía me quita bastante tiempo y que me encanta, no lo voy a negar, me encanta. Lo que sí es verdad es que yo me he convertido para quizás las siguientes generaciones de mujeres emprendedoras como un referente, ¿no? Y me lo tomo muy en serio, me lo tomo como una responsabilidad porque sé que hay pocos referentes. Hace poco estuvieron con Yaisa acá y ella también lo menciona, ¿no? No había, a mi edad yo tenía cero referentes mujeres, de mujeres emprendedoras que hubiesen creado una empresa, que hubiesen vendido la empresa, etcétera, ¿me entiendes? Y eso está cambiando. Las mujeres poco a poco estamos cogiendo no solamente riesgos empresariales, sino que también estamos subiendo los escalafones de las empresas. Estamos llegando a ser directoras, general managers o lo que sea. Entonces sé que mi caso y mi referencia es importante, digamos, contarlo y ayudar como motivación. Entonces sí me he dedicado mucho, sobre todo a las mujeres latinas que vienen a España, que tienen aún menos referentes, oye, de tratar de agruparlas, de decirles cómo se puede hacer, cuáles son los errores, de que hablen entre ellas. O sea, generar eventos mucho de networking y de que se conozcan y entiendan que sí se puede. Porque sí, o sea, esto que ustedes hacen, estos eventos maravillosos con emprendedores, con gente, la verdad es que todavía siguen siendo los hombres la mayoría en esto. Y las mujeres, ojo, no, sin juzgar a nadie, pero simplemente, bueno, no estamos tan agrupadas, no estamos tan organizadas, puede ser eso. Y creo que falta ahí. Entonces esa responsabilidad me la tomo muy a pecho y la quiero seguir haciendo, porque creo que hay mucho que aportar en ese sentido. ¿Alguna vez has sentido que eran las ventajas ser una mujer para ti y emprender? No, sinceramente no. No puedo decir eso, además que yo vengo de un continente bastante machista. Y de hecho hace poco me invitaban a hablar en un panel y era sobre un tema de la igualdad, el Día de la Mujer y tal, y yo dije, mira, o sea, yo aquí estoy feliz. O sea, yo de donde vengo, ya esto es un super plus, el que tengamos las mismas capacidades, los mismos derechos, digamos, ¿no? Como trabajadores, que los hombres, ya es un super beneficio. Y como mujer es verdad que sí, quizás hay cosas que no manejo, pero bueno, esas cosas se aprenden. Nadie me está diciendo que no por ser mujer, nadie. Los únicos límites me los pondría yo, de ponérmelo. Claro, y aparte, o sea, en lo que me pasa a mí, por ejemplo, no sé si te pasa a ti también, que cuando estás todo el día pensando en marketing, acabas hasta arriba de marketing, no quieres saber, o sea, no quieres pensar nada, ningún post, ningún copy, nada del estilo. E intentamos tener otros hobbies, ¿no? ¿Qué otros hobbies tienes tú para desconectar tu cabeza del mundo del marketing y del branding y dejar de pensar en creatividad? Yo leo mucho, eso me da mucha felicidad. Leo no solamente cosas de marketing, que claro, los leeré, pero cosas de negocio leo muchísimo, y cosas de, bueno, de cosas personales. No leo ficción, me fastidia, pero sí leo libros interesantes que puedan hacer mi vida mejor o que me ayuden a impactar mejor en la vida de los demás. Eso me encanta. Enterarme de todo, temas, tendencias, temas, noticias. Soy obsesionada con entenderlo, entonces me la paso investigando, 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 aprendiendo. Todo lo que sea absorber es algo que a mí me encanta y es como mi hobby. Luego, estoy haciendo ejercicio en las mañanas, que en mi vida había hecho ejercicio en las mañanas. De hecho, mi entrenador los conoce a ustedes perfectamente, Johnny. Sí, sí, sí. Y le dije que venía para acá y me dijo, qué emoción, mándale saludos, que los va a ver en el evento el fin de semana. O sea, está metidísimo con ustedes en un poco de cosas. Pero bueno, he logrado dar una vuelta a mi vida en ese sentido, de ponerme a moverme, ya no solo por un tema de estética, sino, oye, sentirme bien. Por ejemplo, le fui a mi casa en la mañana, yo le dije, por lo menos vamos a hacer 25 minutos, comenté que ir antes porque si no, no llego al tren. Pero yo necesito esa dopamina hoy. Necesito la dopamina, la que me da el ejercicio, para tener energía, para decir las cosas bien acá. Ostras. Esta pregunta ya es más curiosa. Me imagino que al tener una venta, luego tienes un gran capital. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Dónde se invierte? A ver, hemos tenido que aprender mucho de esto también, obviamente, porque se imaginarán que antes de Goico, pues me daba el sueldo, me daba casi que llegaba negativo, ¿no? Al fin de mes, eso era lo que teníamos, eso era todo. Entonces, sí, cuando tienes una entrada de capital, tienes que primero educarte, entender que hay muchas formas de diversificar tu patrimonio, muchas formas de invertir, y que cada una de estas tiene un riesgo asociado. Lo que dice Daniel ahora mismo tiene muchísimo sentido. De hecho, siempre cuento una historia que viví con Sergio, que estuve a punto de perder casi 300 pavos por meter en cripto que no tenía ni idea. Y eso, Sergio, tío, es el mayor aprendizaje. Mete pasta donde tengas algo de formación. Sí, o sea, yo lo que recomiendo es, si no sabes de lo que estás invirtiendo, no metas dinero, y si no, hazlo de la mano de gente que sepa mucho de lo que hace. Por ejemplo, hay opciones que hay formas de invertir, en las cuales sí que tienes que elegir tú la acción o la empresa o lo que sea, o otras formas de invertir, que es mucho más sencilla. Por ejemplo, tú puedes abrirte una cuenta de interés y que esa cuenta te esté dando una rentabilidad todos los años simplemente por tener una parte del dinero que tú ya tienes ahorrado en tu banco en esta plataforma. Por ejemplo, como no, nosotros tenemos nuestro partner, que es Freedom24, uno de los brokers más grandes de Europa, y es muy sencillo. Es una cuenta que te da hasta un 6,3% de rentabilidad anual. Tienes esa opción, y si no tienes una opción que es totalmente libertad, puedes coger dinero cuando quieras, que te da un 3,8%. ¿Qué a poco que metas? 5.000 euros te está dando unos 300 euros de rentabilidad anual. De verdad, si no sabes con lo que hacer con el dinero, si no quieres liarte la cabeza formándote y demás, es una opción que es la hostia, dejas ahí el dinero, te empieza la rentabilidad y tú te centras en tu negocio. Y además, lo bueno de Freedom24 son dos cosas. En primer lugar, que está regulado, con lo cual no tienes que tener ningún problema, ninguna preocupación, y sobre todo la segunda, que me encanta, que es que es muy sencillo. Literalmente, cuando entréis en el link que os dejamos en los comentarios, os dejamos abajo en la descripción, vais a ver que el proceso es súper sencillo y en unos pocos minutos ya tienes tu cuenta. Y obviamente, como está regulado, te van a pedir datos como el DNI o cualquier otra cosa que hace falta en cualquier sitio que está regulado con el tema de la inversión. Entonces, si quieres apoyarnos, si quieres empezar en este camino, si quieres aprovechar esta oportunidad, te dejamos todos los enlaces abajo para que puedas aprovechar esto y que en unos pocos minutos ya empieces a sacar esa rentabilidad a ese dinero. Porque cuanto antes empieces, antes empezarás a recoger esos frutos de la inversión. Entonces, ese perfil de riesgo del que te habla cualquier asesor, lo tienes que tener muy claro. ¿Qué necesidades tienes tú de aquí a 10 años para ese capital? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? O sea, hay muchos factores que tienes que tener en cuenta para tomar esas decisiones de inversión a nivel geográfico también. Vas a tener tu dinero invertido solamente en España, lo vas a tener en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Hay muchísimas decisiones y además esas decisiones son dinámicas porque el panorama va cambiando, la bolsa va cambiando, tienes COVID, o sea, hay mil cosas que pueden pasar. Entonces, tuvimos que educarnos, entenderlo y bueno, y nosotros, sinceramente, cada uno tiene su portafolio diferente, los riesgos, digamos, la toma de riesgos es diferente en cada uno y hemos ido diversificando, o sea, nosotros tenemos patrimonio a nivel de inversión en bolsa, sin duda, también nos hemos metido en real estate, o sea, hemos hecho varias cositas, yo de vez en cuando invierto en empresas que me llamen mucho la atención, que me parece también muy divertido, que bueno, la mayoría son a pérdida porque bueno, el mundo startup es así, pero por lo menos son chéveres, ¿no? Y así, o sea, yo recuerdo en uno de estos marrones de la empresa hace un tiempo que fui al banco a llorarle al banco, literal, entonces la chica, la chica de Caixa me dice, Dani, ¿pero qué haces tú aquí? ¿No estás en Maldivas hecha una playa y ya te olvidas de todo esto? Y yo, ay, ojalá fuese tan fácil, los emprendedores siempre nos metemos en todos los marrones que encontramos, no nos podemos quedar quietos. Es verdad, porque es la típica vida soñada, ¿no? Vendo la empresa, soy millonaria y me voy a Maldivas. No es mentira, la felicidad no es echarse en una silla de playa, por lo menos no para una persona emprendedora. Total. ¿Has tenido algún momento de decirte, ostia, pensaba que la felicidad era esto y no es? No, yo creo que nunca pensé que la felicidad venía de vender una empresa, para nada, yo que eso lo tengo claro y lo sé, o sea, mis problemas no tienen nada que ver con finanzas personales, tienen que ver con mis relaciones, con mi hija, con mis amigos, con mi empresa, o sea, los problemas de verdad, de verdad, o sea, que importan, que te llegan al corazón, no tienen nada que ver con dinero.